Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver cómo podemos retirar una impresora desde la configuración de nuestro sistema operativo Windows 11. Supongamos que tenemos una impresora que ya no utilizamos, esos controladores siguen estando presentes en nuestro PC de manera innecesaria. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es quitar esa impresora y también los controladores, que a la vez se hacen una vez que quitemos la impresora. Así que para esto, vámonos a Inicio, nos vamos a Configuración. Dentro de Configuración nos iremos directamente a Bluetooth y dispositivo y después nos iremos a donde pone Impresora y Escáneres. Entraremos aquí y te aparecerá una lista de todas las impresoras que tenés instaladas, en mi caso. Para este ejemplo voy a decir que quiero quitar esta, es una impresora de Microsoft, pero si la tuya por ejemplo es una Halepacker o una Samsung o lo que sea, pues haces el mismo proceso. Así que vas a entrar directamente, es decir, harás un clic sobre ella, te aparecerá la página de las especificaciones y aquí arriba a la derecha tienes un botón llamado Quitar. Si nosotros le damos un clic en ese botón, estaríamos quitando la impresora y también estaríamos quitando los controladores de esa impresora que ya tenemos en desuso. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!